Pulsa Nix del cielo nocturno, una épica batalla se desata dentro de la gran ciudad amurallada de Troya. Este conflicto legendario se ha cobrado infinidad de vidas y no ha dejado más que ruinas a su paso. Comienza. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los espartanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo, portal! ¡Los dioses han intervenido! Tus habilidades te han fallado, inténtalo nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Venganza! ¡Suscríbete! ¡Faltan dos mil favores! ¡Suscríbete! 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 Faltan mil favores Faltan 500 favores Faltan mil favores Faltan 100 favores Influencia crece por toda Grecia